LOCON DE BANDAI Es una aplicación de tecnología avanzada que te proporcionará toda la emoción de los combates virtuales. Cada set de LOCON contiene la unidad virtual y una pistola de rayos infrarrojos. Prepara la unidad virtual para modo de entrenamiento o competición. Se activará el sensor que te avisará de la cercanía de un rival, el cierto de tu disparo y anuncia tu victoria. En tu visor se reflejará la señal de localización de tu oponente y la puntuación del combate. Localiza a tu rival. Prepara tu pistola. Apunta al sensor de tu unidad virtual y dispara para comprobar su funcionamiento. Tiro a tiro. En ráfaga. O utilizando el botón High Power que triplica la potencia del impacto. Atención, tu pistola LOCON alcanza hasta 40 metros. Con LOCON podrás entrenarte solo o competir con tus amigos. Practicar tu puntería. Aumentar la dificultad disparando contra un espejo. O utilizar la modalidad más dura. Disparo rápido. LOCON abre una nueva frontera de entretenimiento y solo tú puedes ponerle límites. LOCON de Bandai. LOCON de Bandai. Toda la emoción de los combates virtuales. Con precisión de tiro hasta 40 metros. De día o de noche, dentro o fuera de casa. Tecnología electrónica avanzada de búsqueda con indicador luminoso. El auténtico juego de acción para jóvenes si les dejan. LOCON de Bandai. La nueva frontera del juego. La nueva frontera del juego. La nueva frontera del juego.